Bien, continuamos México vive. ¿Alguna vez has encontrado una persona en el sol y diciendo es que estoy fijando mi vitamina D? Y todo el mundo decimos, ¿qué? Es cierto. Hoy vamos a platicar acerca de la vitamina D y de todo lo que conlleva y para hacerlo con nosotros, como siempre, Steph Shipman, una gran utíloga que nos acompaña semanalmente y que hemos aprendido tanto de ella. Y una vez más lo haremos bienvenida, Esther. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar hablando aquí de vitamina D, que es muy interesante el tema. Adelante, te escuchamos. Pues es una vitamina que antes se pensaba que en México no había deficiencia. La verdad es que decíamos hay sol todo el año, no tenemos ningún problema. Y los países de Dinamarca y todo por allá que viven en la oscuridad total eran los que se preocupaban y los que suplementaban a toda su población. Pero bueno, ahora ya sabemos en la última encuesta nacional de salud y nutrición que en México la deficiencia es tremenda por muchos factores, principalmente la obesidad, que ya se ha visto asociada a más grasa, menos vitamina D. Y pues muchos problemas que tenemos, que si quieres ahorita platicamos, que ahorita he escuchado lo de la lactancia y el embarazo y la lactancia es un momento que aumentan los requerimientos. Así es que es una vitamina muy importante en estas etapas de la vida. Ok. ¿Por dónde comenzamos entonces? Pues si quieres en estos pequeñitos que van a recibir esta vitamina D de la mamá. Así es que el contenido de esta vitamina depende de las reservas maternas. Por eso es que en el embarazo se recomienda que sí se suplemente con un multivitamínico, que eso sí es especial y se les da a todos. El ácido fólico ya todo el mundo lo conoce, pero ahora ya se ha visto que es muy importante suplementar a la mamá para que en el momento de la lactancia también pase al bebé y éste pueda fijar calcio en el hueso, que yo creo que es la función principal de esta vitamina, que ahora ya se ha llamado hormona. Se le dice prohormona porque no solo fija el calcio en el hueso, como tú decías, te expones al sol y tus huesos están saludables, sino que es una vitamina que está en todas nuestras células y que interviene en el sistema inmunológico, en los huesos, en todas las células de nuestro cuerpo, en múltiples cosas. Qué interesante. Al principio no te quise interrumpir, pero al principio dijiste entre más grasa menos vitamina D, ¿correcto? Estamos hablando de obesidad y sobrepeso. Exacto. A ver, platícame de eso, por favor. No se sabe qué es primero, si la gallina o el huevo, pero se ha visto que entre más grasa corporal, menos vitamina D y muchos problemas cardiovasculares, porque cuando tienes deficiencia no solo se te afecta el hueso, sino el músculo y el corazón y, bueno, muchos órganos. Pero también se ha visto que a baja vitamina D en sangre aumentas grasa. Esto parece ser porque no mantienes calcio adentro de las células y esto aumenta la formación de grasa corporal. Es interesantísimo. Así es que parece ser de las dos vías y la persona que tiene obesidad luego no puede bajar de peso porque tiene deficiencia de vitamina D o si tiene deficiencia de vitamina D, pues sube más fácil de peso. Es un círculo vicioso constante. Pero es súper vicioso porque entonces, además de lo que mencionas, una persona obesa, si padece de la vitamina D, ¿cómo fortalece esos huesos para soportar además ese peso? Claro, y es importante para todos, especialmente para las mujeres en menopausia, que ahí se ha visto que la calidad del hueso pues se deteriora y necesitan una suplementación todavía más importante de vitamina D junto con el calcio. Esto es muy importante. No se vayan nada más a ir a suplementar con vitamina D. Sí es importante ver cómo está la situación en tu sangre, medir una cosa que se llama 25 hidroxivitamina D3. Eso lo piden en un laboratorio, así tal cual, 25 hidroxivitamina D3 en sangre y ven si tienen deficiencia y si sí hay que ir con un profesional para ver cuánta dosis, que si quieres ahorita al ratito platicamos de las dosis. Pero esta imagen es padrísima porque nosotros sí podemos obtener vitamina D de fuentes alimenticias, es decir, si comemos leche, la yema del huevo es muy importante, luego veo que comen puras claras, en la yema del huevo está la vitamina D, la leche es una fuente importantísima que si no la tienes se la adicionan también, los hongos por si eres vegano. Entonces sí lo puedes obtener pero es en forma de D2, vitamina D2 que no es activa. Para activar necesitamos de los rayos del sol, ahí lo ven. Entonces por eso es que tú decías, te expones al sol, se activa la vitamina D2 a D3 y después va a tener que ir al riñón, activarse en una forma que se llama calcitriol que es la que realmente va a meter calcio a los huesos y va a tener todas sus funciones reales. Así es que si alguien tiene daño renal, pues evidentemente esas pastillitas de D3 no le van a servir para nada o exponerse al sol no le va a servir de nada, tiene que tomar un suplemento específico. Así es que hay varias situaciones que van a hacer que tengamos deficiencia o una mala absorción de esta vitamina tan importante. A mí me encanta cómo viene precisamente a explicarnos todo lo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo y la manera en que procesa incluso cada uno de nuestros órganos, cuál es, digamos, el rol que tiene cada uno de nuestros órganos en procesar ciertas cosas, ciertos alimentos, cómo lo convierte, la química que tenemos precisamente para que todo esto se siga generando. Ahora, Esther, hay muchas personas que dicen ahorita, espérame, entonces, ¿cómo yo tengo o no tengo vitamina D? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo evalúas tú como profesional o cómo lo hacen también los médicos para saber cómo andas de vitamina D? ¿Cuáles son los indicadores químicos que puedes estar revisando por ahí? Sí, yo les diría que todos vayan a hacerse un estudio de vitamina D en sangre. Yo en la pandemia me hice mi análisis de vitamina, o sea, 25 hidroxivitamina D3 y salió baja. Baja es estar abajo de 30 nanogramos por decilitro en sangre, que no importa, lo van a ver ahí que le sale bajito en los resultados y eso ya implica que te tienes que suplementar. Ya la alimentación y el rayo del sol ya no es suficiente o tal vez puedes tener algún daño renal. Entonces, vayan a hacerse el estudio. Yo tomo lácteos, yema de huevo, hago ejercicio, que es una parte importante también. El sedentarismo aumenta la deficiencia, haces que hagan ejercicio y hago todo lo que en teoría debería de ser para tener buenos niveles y me salieron ligeramente bajos. Si ven ahí la tablita, es una insuficiencia, realmente no llega a ser deficiencia, que es cuando está bajo de 20 nanogramos por mililitro o decilitro, pero realmente cuando está bajo de 20 es cuando empiezan los problemas y ya se requiere una suplementación inclusive de 10 mil unidades internacionales. Así es que vayan con su nutriólogo y lo recomendable es que esté arriba de 30 y yo, en lo personal, recomiendo que esté arriba de 50 porque es cuando se ha visto que previene el cáncer, que también es una de las funciones que previene la tumoración. Qué importante. Oye, entonces hay que tener bien en cuenta que tenemos obviamente que alimentarnos de manera correcta todos los grupos de alimentos, pero también tener muy presente que la vitamina D cuando tú, amiga, estás embarazada, la tienes que tener súper alta, súper buen nivel porque eso lo vas a pasar precisamente a tu bebé incluso cuando estás lactando, ¿correcto? 100% y en la lactancia se aumenta el requerimiento porque no solo son tus huesos, tu salud cardíaca, es la del bebé, así es que se ha recomendado antes se hacían 400 unidades internacionales, ahora se ha recomendado un suplemento de 1.000 o de 4.000 unidades internacionales al día para una mujer lactante, así es que sí, acérquense a su médico, a su nutriólogo, hagan su medición, 25 hidroxivitamina D3 en sangre, vean la dosis de suplemento que es para ustedes porque es una vitamina que actúa como hormona y que ya se ha visto que en México, pues si vemos que el envejecimiento, la menopausia, la obesidad, el embarazo, la lactancia, la adolescencia son factores de riesgo, pues entonces todos necesitamos esta vitamina que además también se afecta porque estamos metidos en una oficina todo el día, transporte público o en tu coche, no te expones al sol, no caminas, dietas restrictivas sin lácteos, sin yema de huevo, entonces necesitamos tener conciencia de esta vitamina, ir con un profesional de la salud, estar activos, también es importante para la función de la vitamina D y cuidar la salud de los órganos, como tú decías, el hígado, el riñón, son muy importantes porque ahí va a ir a activarse esta vitamina, así es que si tenemos daño renal, daño hepático, pues va a ser tal vez una dosis más grande y es importante que vayan con el especialista. Y obviamente hay que alejarse del cigarro y del alcohol, muchísimas gracias Esther, como siempre, gracias a ti, gracias a usted. Y que te vaya muy bien.